Bueno, y aquí estamos con Mónica Estudillo. ¿Cómo estás, Moni? Muy bien, mamá. ¿Todo bien? Sí. Bueno, me alegro. Estamos hoy con... Haciendo una lámpara. Un portalámpara, sí. Un portalámpara. Sí, y aparte forrar bien el cable, porque a veces también por ahí tenemos en un espacio el cable que se desluce. Sí, se desluce. Entonces podemos, qué sé yo, ponerlo en composé, ya sea con la cortina, con algo que quede lindo en casa, el piso, lo que sea. Perfecto. Y rápido, con la máquina, muy rápida. ¿Es tipo velador o es solamente para... Es una larga en realidad. Es una larga. Sí, como para llevarlo hasta un determinado lugar, iluminar en ese lugar. Como velador, tiene mucho cable para velador. Pero lo podríamos usar también como velador, sí. Bueno, bárbara, poniéndole un pie. ¿Lo vemos? ¿Lo vemos? Dale. Buenos días. ¿Cómo les va, señora? Bueno, para realizar esto, la verdad que a mí me quedé maravillada, porque es muy fácil hacer un tubo con la máquina y nos permite cubrir cualquier cable de nuestra casa, ya sea para un alargue como este o para realizar algo de un cable de antena. Tenemos cuatro puntos de base que ponemos manualmente. Luego... Volvemos con Norma, sí. Buenos días, señora. Bueno, como les comentábamos con Norma, este tubo es muy lindo para realizar con la máquina, primero porque es rápido y segundo porque pudimos cubrir cables de antena, cable de un alargue, proteger cualquier cable que tengamos en casa o otro tipo de accesorio. Bueno, ponemos cuatro agujas para comenzar, manualmente vamos a hacer para poder enhebrar y luego ponemos la pesa, realizamos cuatro vueltas, pasamos a poner un solo botón par ahí y tejemos directamente así. Pasamos la máquina que vaya bajando nuestro tejido. Esto hace automáticamente que se haga solo lo que estuvo en nuestra máquina. Yo digo, miren, esto antes nos llevaba un tiempo tremendo a nosotras realizar algo así tan largo. Si bien queda bonito y práctico, si lo tenemos que realizar a mano, nos lleva un tiempo bastante importante. Bien, entonces así, de esta manera, hacemos todo lo que es la parte de tubo. Una vez que llegamos hasta ahí, lo que yo hice fue sacar la parte par y empezar a levantar de a dos agujas. Pongo dos agujas en trabajo y hago cuatro vueltas. Así voy a hacer esto hasta llegar a 34, 36 agujas. Ahí, acá ya levantamos seis. Ya tenemos ocho. Ahí, miren qué rápido que lo hacemos. Ahora van a ver la cantidad que tejimos en un tiempo. Yo voy a levantar dos juntitas ahora como para avanzar un poquito más. Ahí, la máquina solo hace el proceso. Ahí, ven, de tejido. Cuatro vueltas. Es tan liviana que hasta se me va a mí. Yo por ahí hago más fuerza de lo que corresponde. Miren, qué maravilla. Y de esta manera hacemos directamente para poder cubrir todo un tubo o un portalámpara también a la vez. Podemos hacer ya sea para cable o para cubrir un portalámpara. Aquí ya estaría terminado. Y ahora lo vamos a retirar. Sacamos así directamente porque son pocos puntos y lo podemos cerrar manualmente. Y aquí estaría terminado. Y vamos a ver el otro totalmente terminado con norma. Bueno, y aquí estamos con el portalámpara ya terminado. Fácil y muy rápido. Muy rápido. Con 30 agujas. Después lo que yo hice en un gancho, la señora era una aguja de coser, donde quiera. Lo que hice fue, ves, poner el cable. El cable. Ajustarlo. Y vamos, como si iban antiguamente pasando un elástico, solo que ahora... Sí, como antiguamente. Sí, bueno, ahora también. Sí, ahora también. Sí, es verdad. Ahí. Y pasamos totalmente el cable y la instalación eléctrica, que bueno, que nos ayude el caballero o las que se animan. Yo las hice yo. Sí. Porque es muy fácil. Así pasamos todo por aquí. El cablecito. No se ve que en algún lado se me trabó. En casa no se trabó, se traba acá. Es para que vean que es televisión, ¿verdad? Dicen, ¿no? Sí, pero bueno, queda bien periguito. Pero ves que pasa y queda bárbaro. Se ha pegado en la cintita, seguramente. Y después que lo cosés en una lámpara. Claro, y directamente ponemos así, preparamos esto, pasamos primero por el cable, ¿no? Ahí. Siempre acuérdense, señora, de pasar la tuerquita, este, así, ahí. Sí, luego hacemos la instalación acá y el foquito y cubrimos, digamos, la que quiere puede poner en ese. Yo puse un portalámpara que tenía, que estaba, digamos, prácticamente desechable. Esto es luz fría. Sí, igual luz fría no calienta. Y queda bárbaro ahí, digamos, y lo cosemos así, que queda, lo pueden dejar también así, ¿ves? Queda bárbaro hecho. Bueno, buenísimo. Muy, muy práctico. Buena idea. Para probar. Sí. Ideas nuevas. Sí, gracias, Norma. Bueno, ahora continuamos con Silvina Buquete, que nos va a hacer un lindísimo centro de mesa en cistería.